Hello, hello mi gente, mi people soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hace? Nuevo video hoy, ¿qué más? Nuevo video porque reaccionamos al canal de Soy Tapatío en un video anterior para ver la ciudad de México. Aquí les dejamos ese video, está muy genial. Una locura, eso nos encantó. Ustedes también nos han escrito muchas cosas y hemos aprendido muchas cosas ahí súper importantes como la casa de Frida Kahlo, pues que nosotros no teníamos ni idea que era esa, imagínense. Y pues entre otras cositas más. Entre esos comentarios nos pidieron que también reaccionáramos al canal de Soy Tapatío para ver Guadalajara. Entonces pues vamos a verlo. Traemos a la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, que se ve súper genial. Abajo en la descripción queda el link del video. Original para que vayan y lo miren porque lo merecen. Vamos, go, go, go. Dale. Guadalajara, México. En Guadalajara se puede experimentar la vida en dos mundos distintos. La Guadalajara tradicional con sus calles arboladas, sus parques y sus edificios históricos. La comida típica, los paseos en Calandria y las caminatas por el centro histórico o por sus barrios y colonias muy característicos. Y la Guadalajara contemporánea, la de circuitos interiores, plazas comerciales de primer nivel, parques tecnológicos, zonas de modernos edificios, algunos de los mejores restaurantes de México. En fin, una larga lista que hace sentir orgullosos, apropios y extraños. Con poco más de 5 millones de habitantes, su área metropolitana se ha ganado a pulso un lugar importantísimo entre las capitales más sólidas del país. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? No me acuerdo. Como 8. Es un poquito más pequeño que Bogotá, pero está lindo. Veamos a ver, lo que hemos visto así se ve bonito. Canal de Soy Tapatío, ya saben. Abajo en la descripción está el link para que vayan y lo vean también. Y lo sigan. Su oferta cultural, turística y de inversión ha sido vital para su desarrollo. El crecimiento sostenido, industrial y económico, aunado al empuje comercial y de servicios, ha logrado consolidarla como polo de desarrollo y centro de negocios líder en el occidente del país. Claro, obvio. Conozcamos ahora algunos de los lugares que la hacen ser un orgullo para todos los mexicanos. Tienen unos edificios impresionantes. Yo estoy aterrada de eso. De landmark. Y el edificio cortado. Qué nota de edificio. Esa es como esa zona, ¿no? De landmark es como esa zona de edificios, amigos. Nos dicen ahí, sí, sí. Sí, 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 no es cierto. Puerta de hierro. Bonito, bonito. Se ve bonito, se ve impresionante. Se ve bacanísimo. Yo estoy muy aterrada desde la infraestructura. Pensé que era solamente Ciudad de México, pero estoy viendo que las ciudades sí tienen... Sí, 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 sí. Están en casa. Oiga, bacano. We work. Ese edificio también está. Mira, mira, mira. Uf. Con delicuarto y todo. El río. Hotel Río. Oh, ese hotel también se ve, pero la locura. Uf. Qué hotelazo. Uf. Guadalajara, ¿qué tal es el clima? Caliente, frío, templado. Es para que nos digan. ¿De qué es como templadito el clima? Guadalajara. Guadalajara. Aeropuerto Miguel Hidalgo. Volaris. Aeroméxico. Grande la meta. Andares. Uf. Qué bonito. Ese hechito está bonito. Ah, le pusieron el tapabocas. Pero eso está bien. Andares. Oiga, sí, qué bonito. Andares es como esa zona. Eso es como un centro comercial, me parece. Pero está precioso. Zapopan. Uf. Zapopan. Zapopan es como esa callecita. Díganme, pero eso es un pueblo dentro de una ciudad. Está hermoso. Mira eso. Oiga, esa iglesia está bonita, bonita. Mira eso. Uf. Esa iglesia está poderosa. Está hermoso. El estadio Akron. ¿Hay quien juega? ¿La Chivas? La Chivas Rayadas. La Chivas son de Guadalajara. La Chivas Rayadas. Tú me hablas de fútbol y yo, ok. ¿Es así, amigo? ¿Es así que juegas la Chivas? Pero ese estadio está... De los equipos más grandes de México, de la Chivas. Arcos de Milenio. Qué lindo. Ese tipo de cositas son de que la ciudad se vea... Ah, bonita. Le da su toque mágico a la ciudad. Sí, sí. Y son arcos grandes. Mercado San Juan de Dios. Es como que, como en el centro de la ciudad, la catedral. La catedral. ¿Sabes qué? Mira que... Me parece que todas las catedrales se parecen, ¿cierto? Tienen su parecido. Por lo mismo, porque todas vienen de la cultura española. Entonces, de lo que hacían ellos. Plaza Tapatía. Templo San Francisco y Plaza de Liberación. Plaza de Liberación. Y esa puerta estaba teniendo el teatro degollado. Uy, sí, está lindo. Ese teatro está gigante. Teatro degollado. ¿Por qué teatro degollado? ¿Por qué teatro degollado? O ella, sí. ¿Qué teatro degollado? Ya la devuelvo. Me gusta, me gusta, me gusta. Míralo, míralo, míralo. Se la pasaron muy rápido ahí. ¿Era ahí? Quetzalcóatl. Esa, mira. Uy, shh. Esta, sí, puramente. Ok, que es un quetzalcóatl. Que por ahí un usuario también se puso así. Y ya estoy viendo que también es un... Tiene algo, sí. ¿Qué es? Explíquenlo, amigos, que nosotros no tenemos. ¿Qué es? Espicio Camañas. La catedral. ¿Otra catedral? Sí, sí, son muy parecidas. Rotonda, Policiense, Ilustres. Policiense, Ilustres. Plaza de Armas. Plaza Tapatía. Plaza Tapatía. Ah, ah. Tapatía viene de Guadalajara. Sí, como que es el gentilicio, puede ser. Ya entendí. Así como le dicen a los de Ciudad de México. ¿Cómo es? ¿Chilangos es lo que le dicen? ¿Esto puede ser aquí de Tapatíos? ¿Los Tapatíos? No sé si es verdad, amigos. Acuario Michín. Ah, mire, Michín, 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 Michín. Oigas, este acuario está bonito. Estos acuario. Uy, mire un tiburón. Tiburón. Auditorio Telmez. Uy, su auditorio está. El auditorio es el auditorio. Uy, su auditorio está de primer nivel. Auditorio Telmez. Biblioteca Iberoamericana. Iberoamericana. Uf, chore, chore, chorísimo. Esa biblioteca está. En Bogotá está la biblioteca. ¿Virgilio Arco? No, la Luis Ángel Arango. Ah, Luis Ángel Arango. Que es la biblioteca más importante a nivel, no sé si mundial, pero si a nivel latinoamericano, es la más importante que existe por acá. Sí, impresionante esa biblioteca. Sí, tienen que ir a verla también. Oye, sí, también podemos reaccionar a... Vamos a traer el canal para que vean. Arcos de Guadalajara. Arcos de Guadalajara. Glorieta a la Minerva. Sí, es lo que te decía cuando hablábamos de Ciudad de México, que siempre en las glorietas en México les ponen siempre en la mitad. Les ponen algo bonito, algo chévere. La estatua, aquí hay una fuente, hay algo diferente. Espectacular, lindo, sí. Y eso sí es muy de ellos, porque aquí... Sí, aquí es muy raro ver en una glorieta algo. Tonala. Tonala. Oye, esa capillita está bonita. Centro Comercial de los Cuates. Artesanía del Petal, Petartillo. En Tonalá. Tonal es como una zona como que, como de artistas, como gente que hace arte. Pareciera que sí. Que hace arte. Bosque Los Colomones. Mire, el otro... Otro bosquecillo en la mitad de la ciudad. Pero eso está muy impresionante. ¿Sabes a cuál se parece? Al parque, ¿cómo se llama? El de Bogotá, el parque nacional. El Simón Bolívar. No, 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 el parque nacional. Ah, el parque nacional que queda en el centro. Me parece mucho que es cierta escalada de subidas. Sí, ¿sabes? Y tiene también caminitos. Sí, 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 sí. Estás en el cierto. ¿Qué es más bosque? ¿Qué parque? Mira. Jardín. Jardín japonés. Japonés. Ok, eso está lindo. Sí, señor. Tiene su arte al estilo japonés. No me había fijado. Punto Sur. Punto Sur. Y en la mitad de una avenida. Mira, acá no es el Pegaso. Pegaso. Qué bonito. Abundancia. Nerea. Mi persona medusa. Anelos. La estampida. Tienen unas estatuas muy bonitas. Mira esa. Para mi esencia. Y en la mitad de una avenida. Estallo Char de Jalisco. Uy, es que estos manes son bien beisboleros también. Y creo que más al norte de México son más beisboleros. Pero está súper lindo esa de ellos. Estoy aterrada de verdad. Esa está. Esa está en Colombia y no hay una así de beisbol. Y eso que en la zona costera aquí, el tren ligero. Uff, qué nota. Ese tren está poderoso. Colonia Americana. Que es una sonita como que como de restaurante. Me pareció. Colonia Americana. Está bien bonito ese pedazo de la ciudad. Conte Club. Esas son las verdes y están muy bonitas. Que sí, que está parado impresionante. Estoy encantado. Oye, mira esa pirámide. Esa es una mini pirámide ahí. Con esa pirámide que no la mostraron bien. Debieron enfocarla más. Estaba bonita. Levanto a la muestran otra vez. Borraron el... Levanto ahí. Metieron el dedito mal. Yo creo que sí. Colinas de San Javier. Guau. Eso es un barrecito y se ve bien bonito. Uy, por ahí está. Es como que como un... Work Trade Center en la ciudad. Ese edificio se está... Interesionante, impresionante. Bueno, esta ciudad, por lo que digo, es bien desparramada. O sea, es bien larga. Es bien guau. Sí, 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 sí. Colonia Providencia. Ah, bueno. Nos dijeron que las colonias son los barrios. Sí. Porque es lo que teoría se dice aquí barrios, ¿no? Y las alcaldías vienen siendo las... Las que, las... Las localidades. Las localidades. Biblioteca Juan José Arreola. Arreola. Uy, qué nota biblioteca. Está muy imponente. ¿Otro estadio? Estadio Jalisco. ¿Qué juega ahí de Jalisco? Amigos, no sé. Siérenme ahí. Bello Ro... ¿Qué es eso que está ahí pulgando? Estadio Jalisco. Esta también está bonita. Está muy genial. Tlaquia Parque. Tlaquia Parque. Ah, Tlaquia Parque. Estas tengo gafas, perdón. Tlaquia Parque. Tlaquia Parque. Otra zona como artística. Como donde pueden encontrar artesanías y todo. Está siempre súper bonito. Ay, una frida. Me gustó esa camiseta en el que estaba ahí. En otra iglesia. Expo Guadalajara. Ah, ese es como un Corferias. Un Corferias aquí. Sí, exactamente igual. Pero ahí hacen de todas las exposiciones. Y se ve bien. Está súper lindo. Iconía de los Cubos. Iconía de los Cubos. Uy, se jarraba que está. Uff. ¿Eso qué es? ¿Un hotel? ¿Cuándo dice? Iconía de los Cubos. Mirasas avenidas. Paseo de Chapultepec. Sí, había otra lorieta y había algo ahí en la mitad de la lorieta. Me gusta. Templo expiatorio. Templo expiatorio. Uff. Templo de esa iglesia. Está imponente. Pero parece tan catedral. Sí, sí, sí. Pero se ve. Uy, la locura. Son gigantes. Y porque están tan golpeadas y todo. No sería. Nodo Colón. Nodo Colón. Zoológico Guadalajara. Pingüinos. Es que yo no soy tan amiga de los zoológicos. A menos que sea una reserva natural. Muy impresionante. Flamenguos. Con el paso del tiempo, Guadalajara se ha reinventado a sí misma, dando juego a su esencia. Las perlas del occidente. Hoy puede presumir de ser imagen de México en la misma expresión, convirtiéndose en punta de lanza como destino cultural. Sí, pero Guadalajara es de tierra calientica. Es caliente. Y uno de los destinos turísticos con mayor potencial. Es por esto que no me cansaré de decir. Yo soy mexicano y soy tapatío. Ah, qué bonito me da. Un libro se agradece, especialmente a un cariño. El nombre de este canal. Urban Mex, por el apoyo que nos ha dado desde que inició este canal. Les invito a que pasen a conocerlo y se suscriban. Vamos a seguirlo, sí. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y familiares. Déjame un mensaje en la caja de comentarios. Me gustaría saber qué tanto sabes de nuestra ciudad, Tapatía. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Está súper impresionante. Amigos. Pues, ¿qué les decimos, muchachos? De verdad, que de razón querían que reaccionáramos tanto a esta ciudad. Ay, Guadalajara. Impresionante, impresionante. Me gustó. También tiene unas cosas impresionantes. ¿Saben qué me gusta? Una arquitectura súper realmente bacana, súper de primer mundo. O sea, muy chévere, muy bonitas. ¿Saben qué? Te iba a decir que sabes que me gusta de ver este tipo de videos. Que no sé si es por lo mismo por el tema de que uno no sabe realmente de otros países. Y como, desgraciadamente, en novelas, películas y lo que sea, muestran cosas que no son. Muestran siempre las partes malas. Entonces, uno siempre supone que Guadalajara parece un pueblo. ¿Sí? O que, de pronto, lo único que tienen grande es Ciudad México. Como ellos miran aquí a Colombia, que lo único que imagino que tiene Colombia grande es Bogotá. Y lo demás son todos ahí pueblitos, ahí tercermundistas. Y es mentira. O sea, es impresionante lo que tienen para mostrar. Cuando dijeron reacción a Guadalajara, yo estaba lejos de suponerme que íbamos a encontrar semejante magnitud de cosas. O sea, es una cosa impresionante. La verdad, amigos, qué bonita ciudad. Así como Ciudad de México. Sí, sí, sí. Las ciudades realmente encantadoras. Son las ciudades que nos encantan. Realmente sé que en un video no van a mostrar todo, pero... No, y lo muestran todo muy así. Lo que muestran está de 10 puntos. Pero lo que se puede ver y los colores. ¿Te diste cuenta? Me pareció a mí que los colores de Guadalajara incluso son más vivos que los que vivimos en Ciudad de México. Y aquí muestran colores un poco más vivos que lo que los representa a ellos. De colores así más alegres. Nos encantó. ¿Cierto? Sí, no, a mí me encantó. Amigos. ¿Cuál te gustó más? ¿Guadalajara o México? Las dos. Las dos. Las dos me encantan. A mí me gustó más Ciudad de México. De Guadalajara. Me pareció. A mí me parecieron brillantes ciudades. Amigos, por aquí en redes sociales. Por aquí, canal secundario. Ah, no, por aquí no. Nos dejamos ahí para que en el final se suscriban. Junto con el canal principal también se suscriban. Y déjenos sus likes y todo lo que hicieron ahí. Comentarios y todo. Lo leemos a todos. Todos los que escriben para atraer al canal. Todo ese contenido que ustedes quieren que esté aquí. Amigos, muchas gracias por sufrirnos. Súper pendientes porque ya saben que hoy, esta noche, tenemos un en vivo. A la nueve de la noche. Si ustedes quieren ver sufrir a Anzo, entonces, ¡qué emoción! Veamos la sufrir. Vamos a tener una noche muy chévere. En vivo esta noche. Entonces, amigos, dejenos ese like. Ojalá no se haya la luz porque ahí sí me muero. Chao. Ah, sí. Esto sí que ya. Ya la acabo, sí. Chao. 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 Chao.